Hola, hola a todos, estamos en un nuevo video y vamos a jugar en el video de hoy con este Lex A ver que tal se me da con Lex, voy a intentar traer videos con todos los héroes que tiene Paladins Y vamos con Len, que si no recuerdo mal, es un tipo interesante Que vamos a ir con Len, con lentejas, como le llamo yo, el lentejitas, así lo llamo Y pues a darle, a darle, a darle Ok, creo que puedo hacer una gran partida, que onda cabeza de cebolla, que onda cabeza de guisante, vale 2, 1, vamos en mi caballo, vamos en mi caballo Vale, 40 para ganar, vale, pues hay que matar a 40 personas Bueno, acaban de matar a... Bueno, empezamos muy bien, empezamos muy bien la partida Ya me reventaron, vámonos, es que hace mucho canajo con este hombre y la verdad sus ataques no saben para que sean Ah, vale Ostras, con cuidadito, compadre, con cuidadito que te mueres No, tranquilo, compa, tranquilo Me cago en todo A ver, no estamos teniendo el inicio como el que esperábamos Estoy cayendo todos los disparos Corre, 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 corre Ok, ok Ok, ok, tengo que jugar con la cabeza, intentar moverme mejor porque no le estoy pasando nada bien en el inicio de esta partida Ok, no se va a matar Muérete Ostras, tranquilo, 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 cara de tortuga, tranquilo Vale Cúnenme I need your help, man Luis Jess is in the house And with problems Vamos a matar a ese Adios Adios Como dice Eminem, let's go, man Give me all the power Vale Bueno, muy bien, muy bien Yo muy bien, cruzándome a la muerte Directamente me crucé a donde iba ese misil Vamos a poner esto para uno de los compas Y voy a intentar moverme Me están mandando mensajes Me están mandando mensajes, tío Muere, perro No, me quitó la kill, me quitó la kill, Víctor Ok, nos cubrimos Lo mata El compa Haciendo aquí la jugada Estamos ese Compa, 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 compa Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, mamá Corre, corre, corre Estoy jodidísimo, eh Es como yo, es como yo, es como yo Es de mi raza Es de mi raza, es de mi raza Es de mi raza Hijo de su hermana Me mataron Vale Ufff, bueno Esta partida está ando un poco Movedita, eh Empecé un poco mal Pero más o menos voy recuperando el nivel Es que ya no he jugado a Paladins Y cuando dejo un juego por mucho tiempo Me tardo en agarrar el nivel No estoy, soy el único No me pasa Dios La arma Todavía me confundo con los controles, vale Ya, vamos Aquí están los compañeros Ese tío está muertísimo No lo puedo disbarar Perfecto Voy a intentar ayudar al compañero Entonces aquí el tío se cure Dios Nos cubrimos un poquito Aquí la tienen controladísima El cabeza de guisante Lo está controlando Vamos a orcar Cremble Martin for free Mis calzones, vamos No, no, no Cúbrete, cúbrete, cúbrete Estoy muertísimo Si bien acá estoy muerto Sí, es que Este es obvio Esto es obvio Si me tiene que estar muerto Por favor Movemos los calzones Rato Espero Tiramos Punta y dispara Punta y dispara Hijo de tu hermana Punta y dispara Ah, no, no Tranquilo, tranquilo Cabeza de guisante O sea, no te pases de lanzas Muy bien Yo soy un novato Se podría decir, ¿no? Bueno, vamos El truco de esto Es quedarte cerca de tus compas ¿No? Cuando no No se te está dando bien Con este personaje Cerca de tus compadres No te arriesguen Está bien cara De chorrito Vamos No Y yo me estrelló Contra la pared Vamos La peor partida de mi vida La peor partida de mi vida Esto Estoy flipando Y es que es increíble A ver Tengo que jugar con cabeza Y no con los calzones Pero vamos ganando Pero vamos ganando O sea Aparte de mi mal cubo Vamos ganando El equipo Está sacando la cabecita No le puedo dar ¡Ay, güey! ¡Ah! Muerte contra muerte Muerte contra muerte Yo quería elegir a Victor Esta partida Bueno va No hay problema Otra vez tú Otra vez tú Cara de cepillo Otra vez tú ¡Victoria! ¡Bien! ¡Bien, hombre! Ya era hora Estaba harto De que no ganáramos Bueno, Victor Fue el MVP Excelente Muy bien Invitas las chelas hoy, bro Y bueno Victor El trancillo Lo llamaban A ver Ahí está Como con carga Mata ese ¡Pum! 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 ¡Adiós! Mata ese ¡Pum! ¡Adiós! Mata ese ¡Pum! ¡Adiós! Me robó la kill Creo, eh Pero bueno Ya saben Dejen su like Suscríbete Y hasta pronto